El siguiente vídeo es un reemplazo del vídeo del mismo nombre, publicado en directo como podcast, lo borré por accidente, así que aquí pondré de manera condensada las ideas más importantes de ese directo. Este vídeo no es una crítica ni una reseña es una soberbia opinión de porque intente ver Kimetsu no Yaiba y no funcionó y será la única vez que hable de este anime. Tokyo Ghoul es una mala historia y su anime es aún peor, eso internet lo sabe y yo no lo voy a negar, pero maneja de mejor manera varios temas que se ven en Demon Slayer. La premisa de que Tanjiro, un chico normal, voy a decir normal, porque en varios animes de esta premisa terminan siendo elegidos del destino o genéticos. Bueno, este chico un día ve que su familia fue asesinada y su hermana mayor, no estoy seguro si es la mayor, fue convertida en demonio. Y ahora el chico se convertirá en cazador de demonios para protegerla y buscar una solución. Con una premisa así, me interesaría pese a que estoy seguro que en alguna otra franquicia la he escuchado pero no estoy seguro ahora. Pero en la ejecución, la lógica interna y las libertades que se tomó me matan las expectativas. Ya lo habíamos hablado en el primer podcast, no son demonios, el como en la cultura occidental un demonio es un espíritu, un ex ángel que se rebeló contra Dios. En oriente se entiende como otra cosa al venir de otra cultura. Los demonios de Demon Slayer son más bien una especie de vampiro, ghoul o hombre lobo. También recalco que citando a Batman, el vampirismo se entenderá como algo sobrenatural y hasta demoníaco, pero en esencia es una infección a la sangre. Y hasta en Tokyo Ghoul, los ghoul se aclara que son seres vivos sapiente depresadores de una apariencia similar a la humana, cuyo origen es tan desconocido para ellos como el propio origen de la raza humana para la misma. Aunque en el último capítulo se da a entender que son artificiales. Tokyo Ghoul no será la única que lo hace, pero mira la perspectiva de estos seres. Y les guste o no, toda la problemática, y cuando digo todo, todo lo que mueve los conflictos del universo de Tokyo Ghoul nacen de la premisa que los ghoul no pueden comer nada que no sea agua, café, humanos u otros ghoul. Con esa simple premisa se mueve todo esto. Pero en Demon Slayer no salen con la mamada de me lleva el chanfle con esta naturaleza, no necesito comer solo dormir lo cual lo hace malo, mira, si quieres meter que uno de los aliados, en este caso la hermana del prota Nezuko, tenga los poderes de los villanos, al menos haz que se enfrente a la misma problemática que los villanos en primer lugar. El autor se libra de este problema con la estúpida solución de que puede recargarse durmiendo dos años, así no funciona la naturaleza. Estoy seguro que en otros medios hacen que el aliado además de discriminado sea enfrentado al problema, como en Tokyo Ghoul, la CSG alimentaba a Aise Sasaki, no recuerdo si mencionan con que o de donde. Y hasta el problema de Tokyo Ghoul se soluciona con una solución que a Rick Sánchez se le habría ocurrido, o sea los humanos crearon carne humana artificial y se solucionó, claro que había gente buena y mala en ambos bandos, pero se entendía que si los ghouls podían comer sin necesidad de matar humanos, ya no tendrían que hacerlo si se trataría hasta cierto punto como igual, una solución que tiene sentido pero que tras verlo en el podcast, es un poco floja, o sea, desde tales capítulos podrían haber dado pistas de que estaban desarrollando sus títulos y más nos vino eso a última hora. Ahora, los demonios de Demon Salier son seres sapientes, piensan, se puede hablar con ellos, se puede negociar en teoría. En Tokyo Ghoul por eso mismo podían pasarse también en la sociedad, tenían sus propios sociedades, grupos que se unían para alimentarse de suicidas, ya que como seres sapientes podían tener cargo de conciencia por comer seres vivos, pero con ello conlleva que podían desarrollar armas para defenderse además de las armas que poseían de manera natural, conocían tácticas de caza, como el uso de máscaras y ello implica que pueden encontrar la forma de usar la tecnología en contra de los propios humanos. Si los demonios no fuesen sapiencetes serían como zombies o como los titanes de Shinheki no Kyojin, lo que los haría más fáciles de matar. Como si fuera un animal salvaje. Con esto de sapiente me abro un poco, pocas son las sagas que toman vampiros y hombres lobo en la actualidad considerando el impacto que tendría, la que mejor lo hace en mi opinión es la saga de inframundo, donde los vampiros y hombres lobo pese a que tienen super fuerza, velocidad y todo, prefieren usar armas con pistolas de plata y luz solar, porque ellos mismos se han dado cuenta que son mucho más eficientes que sus garas y dientes. Asimismo, Tokyo Ghoul tiene uno de los plot twist que mejor veo, los Ghoul mismo fueron los que fundaron la CSG, o al menos un grupo de Ghouls con el fin de ellos estar protegidos de los humanos y eliminar a la competencia. Asimismo, en Tokyo Ghoul los Ghouls están conscientes de que son la especie depredadora, pero no es la vida que quisieran o que eligieron y por eso mismo, algunos como Eto Yoshimura, se esforzó por llegar a los humanos, ganarse su cariño y cuando llegue a la cima, revelar que es una Ghoul, sacando junto con su revelación un libro que haga que la gente entienda cómo es su vida, no son monstruos. Como alegoría similar a lo que han hecho para eliminar el odio a las razas o gente de otras ideologías. En Demon Slayer, fuera de Nezuko, no parece haber nadie así, todos parecen ser malditos asesinos que matan por deporte y no por hambre, posesión o algún otro tipo de necesidad. La forma de tener Power Ups en Demon Slayer me parece una de las más estúpidas que existen, una completa fumada que tienes poderes solo por la manera en como respiras, de modo de que en teoría cualquiera con la correcta preparación podría hacerlo y con katanas sean capaces de enfrentarlos, aunque en este punto puede ser abierto, ya que Tokyo Ghoul está ambientada en este siglo y aunque se supone que solo otros Ghoul y el Acero Kion que son capaces de lastimarlos, muestras que con la tecnología eran capaces de crear armas hechas de sus miembros con los que lastimarlos. Pero que antes si se usaban armas, así que en eso es omnivalente. En Demon Slayer, se supone que empaticemos con esos pilares, que al apenas aparecer quieren matar al Tanjiro por tener un demonio en su posición y todo, bien cerrados, pero a mi me terminaron cayendo muy mal, son unos hijos de puta. Entiendo que la demonio mató gente, pero lo siguiente que veo es que la otra la mata sin antes, torturarla del modo más sufrible posible sin remordimiento. Al menos en Tokyo Ghoul, habían reglas que decían que no se podía matar a un Ghoul de modo que este sufra demasiado, que como pasa con la antigua esclavitud donde habían leyes que protegían a los esclavos, al final eran o tenían una parte ambigua por lo que al final nadie termina cumpliéndolo. Y sé que no es que Autorno entienda este concepto, porque el protagonista llora cada vez que mata a un demonio, reflejándose en que esa pudo haber sido el destino de su hermana de ser otra la situación, tanto que se ha comparado que si pusieran un versus de Tanjiro contra Midorilla, ambos terminarían abrazándose y llorando. Y entiendo, me hace totalmente comprensible que llore al matar demonios siendo su hermana uno, pero esos mismos trataron de matarlo en primer lugar. Y cierto, que no he hablado de los personajes, iniciaré con el cabeza de Jabalí, Inosuke al inicio pensé que era un personaje de Buko Noero, pero luego me enterré que había un nuevo anime del que KeperLGP era fan. Su origen de ser un niño criado por Jabalís y que aprendió a hablar por un niño malcriado es uno de los orígenes más inasequibles en la ficción, suena como para venir de una comedia o una historia de otro tipo, se siente como el personaje sacado de otro anime metido en este fanfic. Cumple con la lista de ser estos personajes chiche de ser los segundos al mando, casi no hablar, tener un cuerpo del tipo, como mierda estás vivo y que detrás de su máscara son guapos. Como cuando en la película Especies. La chica mitad xenomorfo, entre los del equipo están un psíquico. Luego está Zenitsu, personaje que debido a que vi mucho a Takon Titán, me recuerda a Armin, no conozco nada de su personalidad, salvo que es un cobarde y que está enamorado de Nezuko, pero si, el chico que me acompaña con los podcast dice que hasta cierto punto si se parece a Armin. Y tiene que ser el cliché de ser el que es pro, pero necesita estar dormido. Se supone que es de esos que se ven débiles, pero solo por el hecho de haber pasado una prueba que pocos pasan ya la hace fuerte, es como cuando es la universidad, estás en quinto semestre y ves a un man que aparentemente no sabe nada, ah, pero al momento de los exámenes o los proyectos se saca conocimiento esencial para la carrera. De Nezuko no voy a hablar, no solo porque es uno de los personajes que menos hablan y termina pasando algo como en el libro de Henry. Me parece algo estúpido que haya una polémica en Twitter porque le creció el busto en un personaje que por alguna razón tiene el superpoder de envejecer a voluntad, pero no digan nada por una relación poliamorsa en la serie, de manera personal no creo en las relaciones poliamorosas ni abiertas y esperaba que eso fuera funable, pero al parecer en Twitter tienen prioridades respecto a que es funable. Otra cosa que es tan irrealista al extremo de decir, no, esta historia no es para mi, es el hecho de que le atraviese el corazón a un personaje y luego vengan con la excusa de que pueden hacer que los otros órganos cumplan la función del corazón para permanecer vivos. No se si eso ya estaba puesto por anticipado, pero lo siento como un deud sex machina. Con lo de que la tecnología es un punto abierto, porque por ejemplo en Naruto clásico, o sea el chiquito ya existían las computadoras, aunque no el internet por lo que tiene sentido el como en que se comunican, ya que en el universo de Naruto aunque tienen el sistema social del Japón feudal, su tecnología es muy 2000, con televisiones y compus de escritorio, inventándose el tren recién en Shippuden y el internet en Boruto y lo mayor tecnología que se de Demon Slayer es el tren que desde la época de la conquista se que existe. No se si es la intención del autor, pero con Demon Slayer me da una sensación similar, no igual, al valle inquitante, esa incomodidad de cuando un ser trata de parecer lo más humano posible, pues todos y con todos me refiero a todos los personajes de Demon Slayer me da una sensación incomoda con sus ojos, siento que sus ojos miran mi alma. Es como extraño que en Anima los personajes no tengan los ojos kawaii. Tengo entendido que la gente odiaron el final, no al estilo de Shinheki donde hasta el que defendía a capa y espada que Shinheki era una obra maestra, fue el primero en mostrar su odio por el final. Cosa curiosa es que las obras cuando ya tienen un final escritor se pueden contar mejor, puliendo la historia o añadiendo detalles como pasa en Fullmetal Alchemist Broteroor, a diferencia de su versión 2003 donde debían improvisar sobre la marcha hasta que al final se alejaron tanto que terminaron creando otra historia. Por último un detalle que gracias al podcast Me alegro de ver que no soy el único que sentía que las esposas de Usui son la rule 63 de los protagonistas, o sea su género opuesto, una es literalmente Inosuke con tetas, la otra se parece a Nezuko y la última es rubia. Bueno, conotó de esto. Concluyó que es una historia que a la gente le puede gustar pero no es para mi por lo antes mencionado y no creo que tenga relevancia en 10 años.